Bueno y Anuel AA, el novio de Karol G, ha declarado de algunos medios de comunicación que su relación con su ex mujer, Astrid Cuevas, la mamá de su hijo Pablo, ahora es muchísimo mejor gracias a Karol G. Bueno, él terminó su relación con su ex en 2018, pero pues muchos sabemos que esa relación no era precisamente la mejor. Habían ocasiones en que estos dos ni siquiera se hablaban y Anuel lo que hacía era perder tiempo con su hijo. Entonces el artista dijo en algunas declaraciones que Karol G le ayudó mucho en este proceso que le decía que tenía que arreglar esto por el nene, que esto le iba a impedir pasar tiempo con él, que lo que estaban haciendo era perjudicando al niño y entonces él desde ahí empezó a cambiar y a mejorar la relación con el niño. Recordemos que a finales de este año Anuel pudo celebrar el cumpleaños con su hijo y pone una leyenda en Instagram donde dice que se ha perdido tres cumpleaños del niño y que se había podido pasarlo con él. O sea que sí se ven los efectos de Karol en la vida de este chico porque muchas personas dicen que además ha cambiado mucho. Qué chévera que lleguen personas que lleguen a sumarle a la vida a las personas y a volverla más linda en todos los sentidos. Señores, esta fue una noticia en tendencia en un flash. Los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, YouTube y Facebook porque somos Marte Ben, el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Pero vení, no te vayas, quédate a ver la siguiente noticia. Gracias por ver el video.